Hola, y vamos a ver cómo poner alarma en Vivo Y22S. Para añadir una alarma nueva, tenemos que entrar en la aplicación Reloj, y lo podemos hacer en dos modos. Primer modo, básico, encontramos la aplicación Reloj, entramos y ya. Pero lo podemos hacer de otra manera. Si alguien tiene un widget de la hora añadido, como este, por ejemplo, hay que simplemente pulsar al widget y nos trasladar a la aplicación que representa, en pocas palabras, al reloj. Elegimos alarma y para crear una alarma nueva, pulsamos la cruz. Aquí elegimos todo. La hora, si se va a repetir o no, sonido de alarma, vibración, nombre, y guardamos. Aquí está. Lo podemos desactivar, activar de nuevo, o si alguien quiere quitar una alarma que no necesita, sujetamos la pestaña, pulsamos al eliminar, eliminar, desaparece, todo. Muchas gracias por ver este tutorial.